Un amor como el tuyo Tu boca me desespero y si un día me faltaras o te fueras de mi lado quedaría tristemente desolado Que bonito, que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito estar contigo y darme cuenta que vivir sin ti sería una condena Que bonito, que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito estar contigo y darme cuenta que sin ti la vida no vale la pena Que bonito Un amor como el tuyo nunca se olvida ni se encuentra en la noche de una cantina Cada día que pasa te necesito más Quiero adiós que no me olvides que te quedes a mi lado Te repito una vez más te quiero tanto Que bonito, que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito estar contigo y darme cuenta que vivir sin ti sería una condena Que bonito, que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito estar contigo y darme cuenta que sin ti la vida no vale la pena Que bonito, que bonito, que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito estar contigo y darme cuenta que vivir sin ti sería una condena Que bonito, que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito estar contigo y darme cuenta que sin ti la vida no vale la pena Que bonito Que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito el gran amor que tu me entregas Que bonito el gran amor que tu me entregas